Hola, soy Aranza. Tengo una consultora de branding llamada 1111 y también un blog, que es 1111Blog. Y me transporto en bicicleta desde hace ya casi seis años. Mi día a día es un poco ir a cafés, ir a reuniones con clientes y descubrí en la bicicleta un medio de transporte que no te estresa y que cuando regresas a tu casa cansada regresas con una sonrisa. Yo empecé a montar bicicleta como medio de transporte en el 2012, ya hace casi seis años. Decidí transportarme en Lima en bicicleta. Me rompieron el corazón y dije, necesito distraerme y hacer algo. Y empecé a montar bicicleta como un método de distracción. Y luego empecé a ver que podía ir cada vez a distancias más largas. El trabajo en el que estaba en ese momento estaba como a 15 cuadras de mi casa, entonces fue muy fácil. Pero a los pocos meses la oficina se mudó a otro distrito. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Y luego dejé ese trabajo y empecé a trabajar más lejos y más lejos y ya estaba acostumbradísima a movilizarme en bicicleta. Es demasiado gratificante estar cansada después de un día de trabajo y regresarte en tu bici, ver el tráfico y tú en verdad contigo no es la cosa. Solo tienes que saber calcular tus tiempos, salir temprano. Lo primero y lo principal para mí es que tu estado de ánimo es otro, definitivamente. Empiezas el día con un poco más de energía, importa qué tan pesado haya sido tu día. Es como, te relajas, es un momento para ti, yo voy escuchando música, cantando. Entonces para mí lo principal es eso. Movilizarte en bicicleta es ahorro para la persona, cuidar el medio ambiente, te trae beneficios físicos, nos trae una dosis extra de felicidad que creo que en Lima lo necesitamos. Entonces tiene muchos beneficios en verdad. No es tan complicado como parece, pero sí, sería genial que los distritos y la ciudad empiecen a hacer cosas más integradas. No tengo que cargar con el tráfico, no tengo que cargar con nada y en verdad te relaja. Los chicos de Vía Express han armado una nota sobre lo que significa ser ciclista en Lima, así que lo pueden encontrar en el link en la descripción de este video.